pero antes de empezar si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas a mi canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones hola mi nombre es argentino díaz y en este vídeo vamos a hablar sobre el PURSUÉ y todos estamos buscando una opción segura para desinfectar nuestros espacios nuestros hogares y a la vez cuidar nuestras familias y mi recomendación es y será siempre el PURSUÉ fabricado en los Estados Unidos el PURSUÉ es un poderoso limpiador y desinfectante de amplio espectro el PURSUÉ es desodorante fungicida antimoho bactericida y dilucida comprobado contra algunos virus como la influenza A herpes tipo 1 y tipo A y bacinia y el PURSUÉ es este cómo lo debemos usar la recomendación de la NEA es que debemos usar una tapa de PURSUÉ que es el equivalente a 20 mililitros lo debemos diluir en un litro de agua con esta preparación podemos limpiar y desinfectar todo tipo de superficies no porosas y cómo lo hacemos con un dosificador que es una pistola rociadora ponemos el producto en este dosificador y podemos rociar todos nuestros espacios en nuestra casa y con un paño limpio pasamos sobre las superficies sin necesidad de enjuague además con este producto podemos rociar el aire para desinfectar el ambiente en el que estamos y ayudar a que el aire esté más limpio del que estaba antes de esta aspersión el PURSUÉ es el conjunto de tres productos limpia desinfecta y desodoriza mata diferentes virus por ejemplo NH1N1 influenza tipo A herpes pies de atleta y entre otros porque hay más de 20 virus que el PURSUÉ es efectivo contra esos virus es un excelente producto para tenerlo en nuestra casa y tener nuestra casa perfectamente higiénico y saludable por eso es un perfecto aliado para nuestro hogar y cualquier lugar donde estemos así que es súper importante tener en cuenta eso no solamente a nosotros los humanos sino también a los animales así que si tenemos animales en nuestra casa es importante también pensar en la salud de nuestros animales el PURSUÉ reemplaza el cloro y funciona muchísimo mejor que el cloro tradicional y está hecho a base de amonio cuatranario el cloro es perjudicial para las personas que sufren de asma el PURSUÉ es fungicida es decir que mata los hongos e impide la aparición de los hongos si usamos el PURSUÉ sobre el MOHO no solamente vamos a terminar sobre el MOHO sino que también vamos a acabar con el mal olor del MOHO vamos a hablar de la presentación del PURSUÉ el PURSUÉ en su presentación es de un litro y tiene una tapa a rosca y presión presionamos y se abre ahora vamos a hablar en más detalle de cómo se usa el PURSUÉ y cómo debemos dosificarnos según sea para cada caso una tapita de esto es el equivalente a 20 mililitros media tapa que es decir a 10 mililitros debemos diluirlo en un litro de agua y se puede usar para desinfectar los baños y evitar de esta manera que aparezcan hongos en los baños y evita el pies de atleta que se forman en el piso de las duchas el PURSUÉ se puede usar en superficies no porosas por ejemplo en el lavamanos en todo tipo de superficies metálicas para limpiar los pisos para limpiar paredes y en los vidrios funciona perfectamente y la dosificación es la siguiente debemos usar un cuarto de tapa que es el equivalente 5 mililitros y debemos usar este cuarto de tapa por cada medio litro de agua este dosificador viene por 500 mililitros que es decir medio litro lo pones en la pistola rociadora lo agitas bien y está listo para usarlo el PURSUÉ es un producto súper concentrado y es importante usarlo con un dosificador para no desperdiciar el producto el PURSUÉ puedes usarlo para todo aquello que esté en contacto con los alimentos por ejemplo platos, cubiertos, ollas, vasos, etc. y para eso la preparación es la siguiente debes usar un cuarto de tapa que es decir 5 mililitros en un litro de agua primero debes lavar en tu casa en la cocina con el distro y después le enrocias el PURSUÉ para desinfectarlo y recuerda no es necesario enjuagar y dejas que se seque solo de esta forma todo queda desinfectado y para lavar frutas y verduras debes poner un cuarto de tapa que es el equivalente a 5 mililitros en un litro de agua el PURSUÉ lo puedes usar en establecimientos públicos y de salud como por ejemplo consultorios médicos consultorios odontológicos, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, veterinarias, peluquerías, escuelas, etc. puedes usarlo en consultorios donde hay residuos de sangre o por cualquier otra cosa que se haya hecho en tratamientos médicos y lo puedes usar de la siguiente manera debemos usarlo una tapa que es el equivalente a 20 mililitros en un litro de agua y para desinfectar quirófanos debemos usar 25 mililitros es decir una tapa y un cuarto recuerda que cada tapa contiene 20 mililitros y un cuarto de tapa contiene 5 mililitros es decir que para usar 25 mililitros debemos usar una tapa y un cuarto en un litro de agua el PURSUÉ puedes usarlo en salas comunes como cafeterías, sala de esperas, pasillos, etc. y la dosificación es la siguiente media tapa que es el equivalente a 10 mililitros en un litro de agua y podemos limpiar ventanas, mesas, sillas, los pisos y para desinfectar los aires por si hay alguna epidemia o pandemia el PURSUÉ para desinfectar instrumental quirúrgico debemos usar una tapa que es el equivalente a 20 mililitros en un litro de agua y poner todo el instrumental en un recipiente con agua y dejarlo reposando de una a dos horas para que quede totalmente desinfectado y si ya tienes alguna experiencia de cómo usarlo y de qué forma te ha ayudado me gustaría que me lo dejes en comentarios porque yo también puedo aprender de tus experiencias